¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un directo, si es que esto está en directo. Parece que sí. No he olvidado poner el micro. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al directo de este día de hoy, que va a ser de preguntas y respuestas. Perdonadme que no me llevo muy bien con los directos, ya lo sabéis. Y bueno, bienvenidos a todos y todas, 12 espectadores y a la gente entrando. Así me gusta, así me gusta, pero vamos a empezar ya, ¿vale? Porque esto va a quedar subido a YouTube, no vamos a esperar a que la gente esté ahí unos minutos al principio esperando por las preguntas y las respuestas. Vamos directos. Entonces. Así. Empecemos por la pregunta de Blown, que dice David, ¿podrías explicar lo que paga YouTube? No tus cifras, eso ya es muy personal, pero a mí al menos me gustaría saber si es, saber, bueno, lo que a mí me gustaría saber es si YouTube paga por cada reproducción, si por un número determinado, si AdSense te paga aparte si alguien pica en ese anuncio y que salga en tus vídeos, si los anuncios te salen según la temática del vídeo. Otra cosa, ¿vale más tener un canal de un solo tema? Bueno, aquí cambia de tema, vamos a responder primero lo primero, ¿vale? ¿Cómo paga YouTube? YouTube es, realmente la plataforma de pagos de YouTube es AdSense. Entonces, AdSense lo que hace es que el anunciante puja por cada uno de los anuncios. Los anuncios, pues, dependen un poco, hay de diferentes tipos, los de display que salen abajo, los que son reservados, que son los que aparecen en la posición de la derecha o arriba, los que son anuncios saltables, entonces, yo como anunciante puedo decidir que quiere un tipo de anuncio y lo configuro, entonces entro a subasta y yo pago por esos anuncios. Entonces, cada vez que alguien clica, o no solo clica, porque os recomiendo el canal de PedroSeo, que explica un poco cómo son los anuncios de YouTube, pero hay anuncios que no gastan nada hasta que alguien no ha visto 15 segundos del vídeo, por ejemplo. Entonces, pues, cada vez que alguien pasa de los 15 segundos del vídeo, cuenta como que lo ha vendido el vídeo, o como que ha clicado. Entonces, dependiendo de la conversión que tenga, que si es, pues, clicando o si es lo que sea, pues, te dará un dinero por ese anuncio, que puede ser más alto o más bajo, dependiendo de la competencia que haya por quererse anunciar en tu vídeo, en tu temática, en lo que sea, ¿vale? Y, bueno, depende mucho. En inglés el CPC es más alto, bueno, el CPM le llaman que es coste por mil reproducciones, depende de las temáticas, depende mucho de todo, ¿vale? Os voy a enseñar mis cifras dentro de un rato. Luego dice, si los anuncios te salen según la temática del vídeo, ¿vale más tener un canal de un solo tema y crear otro para otro tema, o mejor tener todo y todo lo que se te ocurra y ordenado un canal y tener varios temas en tu canal ayuda a que lleguen diferentes visitantes que vean distintos anuncios con mayor o menor CPC? No porque tu canal sea un tema cuyos anuncios tengan un CPC alto, el visitante va a ver anuncios de esa temática, ¿no? Si viene de buscar riego para sus plantas, ver anuncios de esa temática, ¿no? Mientras que tu vídeo trate de economía, por ejemplo. Vale, este es el tema de la temática de Google y también un poco las cookies, ¿vale? Tengo por aquí un enlace, a ver si, a ver si no lo, perdonadme porque se me olvidó que lo tenía que tener abiertito. Aquí, vale, esta es la ayuda de Google, la que habla, ¿por qué el contenido es fundamental para la segmentación de los anuncios? Y dice, esta sencilla ecuación lo explica al detalle. Bueno, primero dice, primero dice, Es posible que ya sepa que AdSense trabaja rastreando el contenido de sus páginas web y publicando anuncios basados en dicho contenido, el contenido de tu página web. Es decir, si el contenido es limitado, es posible que nuestro rastreador tenga dificultades para identificar la información de la página. Como resultado, puede que se muestren anuncios que no sean directamente relevantes para sus páginas web. Entonces luego dice, esta sencilla ecuación lo explica al detalle, aquí habla de la importancia de la temática. Dice, 1. Una página rica en contenido igual anuncios bien segmentados. 2. Anuncios bien segmentados más usuarios interesados igual buenos porcentajes de clics y conversiones. 3. Buenos porcentajes de clics y conversiones igual a éxito. Joder, Google es un vendehumos. Vale, ¿qué quiere decir esto? Que Google sabe que si alguien entra a tu página que trata sobre perros y te vende algo, se anuncia algo sobre perros, es más fácil que tú compres eso. Luego también hay otra cosa que se llama el retargeting o el remarketing que significa que te van a sacar un anuncio de lo que tú estuvieras viendo antes, como bien decías con las plantas. Pero básicamente Google dice, si alguien está viendo un vídeo de este tío que habla sobre economía, le interesa la economía, así que le voy a poner anuncios de economía. ¿Qué viene de ver perritos? Bueno, pues hay un pequeño porcentaje de que le salga un remarketing de algo que ha visto. De alguien que haya hecho una campaña de remarketing para gente que haya visto sus anuncios con anterioridad o haya estado en su página con anterioridad. Cada vez esto afecta un poquito más, pero sigue siendo el tema. Por ese mismo motivo, yo creo que es mejor tener un canal de un tema, otro canal de otro tema, otro canal de otro tema y no un multitema. Porque en YouTube, a diferencia de en las páginas web, no puedes sectorizar por ramas. Entonces es mejor que seas especialista en un tema y Google, al entenderte como especialista, va a mostrar tus anuncios más dedicados a las personas que realmente les interesan. Bueno, siguiente pregunta. No podré estar en el directo, así que por favor responde a esta pregunta. ¿Comprar dominios caducados con anterioridad y enlaces y redireccionar a otro dominio? ¿Se puede hacer desde DNS que apunten al mismo sitio? ¿O hay que montar un WordPress y hacer 301? ¿Esto lo puede penalizar Google? ¿Se nota la autoridad a hacer este tipo de cosas? Bueno, en primer lugar, se puede hacer directamente desde el panel. Tú, por ejemplo, te enteras de que hay un dominio que estaba muy bien y que ya no lo tiene nadie. Entonces tú vas a Serez o vas a Namecheap o vas a quien sea que venda dominios. Bueno, a Serez no, porque no te permite hacer esto que te voy a contar ahora. Lo compras y vas a su panel. Y desde el panel vas a poder elegir que ese dominio haga una redirección automática. Lo rediriges al dominio al que a ti te dé la gana y todos los enlaces que llevaban a ese dominio te van a llevar automáticamente al tuyo. Si era un enlace con una URL, va a salir el tuyo con esa URL, por lo que darás un 404. Pero sigues recibiendo la autoridad de ese sitio, lo cual es bueno. En principio, Google ahora no lo está penalizando, salvo que a lo mejor te excede, se note mucho o yo qué sé. Y se nota mucho la autoridad. Me consta que hay mucha gente que está haciendo esto y se nota la autoridad. Tú coges una página que ya no existe, de tu temática, que ha existido y tiene muchos enlaces, la diriges hacia tu página que es de la misma temática y te va a venir muy bien. Gerard pregunta, ¿cuál sería el procedimiento más eficaz u óptimo para pasar una página de un dominio, ejemplo, .store, dominio caro, para no renovarlo, a otro, por ejemplo, .com, mucho más barato, y no perder posicionamiento y esas cosas que nos gusta mantener. Bueno, sencillo. Primero, compras el segundo dominio, el .com, exportas el dominio .store, lo importas en el dominio .com y una vez está hecho todo, tienes una página clonada con la otra, lo que haces es que dominio .store redirija automáticamente con un htaccess o como os dije antes, con el propio panel, ese dominio redirige al primero automáticamente. Al ser un clon, va a llegar a las mismas URLs de cualquier enlace que tengas por internet. Entonces, lo que haces ahora es, coges en la search console del .store, vas a inspeccionar URL, inspeccionas la home y te va a decir Google, hay un problema de rastreo, está redireccionada. Entonces, le das a indexar, igualmente, entonces lo que va a hacer Google es, se va a dar cuenta de que está redireccionada a una que es su clon y va a decir, ah, vale, vale, está haciendo un cambio de dominio y ya te va a empezar a indexar otra vez todo lo demás y poco a poco te irá cambiando una URL por la otra en Google, vamos, en los resultados de búsqueda. Dice Pixel a tu mente, mi pregunta, ¿cuántos enlaces internos para un teseado similar son idóneos en una página? Supongamos que tenemos 100 categorías, la que mejor posiciona por tener pocas búsquedas no recibe enlaces, pero la que peor posiciona por tener más búsquedas y ser más competida le añadimos 99 enlaces internos. Todo ello según la chorre tabla y el interlink piramidal. Un chorre saludo, un chorre saludo, Pixel a tu mente. Pues esto no tiene sentido, ¿por qué? Pues porque investigando, vale, vale que mi chorre tabla no está preparada para esto y bueno, sí que yo en mi tutorial le ponía chorrecientos enlaces de internos, pero lo que sí que es cierto es que Google cuando empieza a crawlear una página, cuando llega el robot, entra a una página, va clicando en todos los enlaces, pero va clicando en todos los enlaces, no clica absolutamente en todos, sino que entra a indexar y clica en el primero, luego la siguiente vez que entra, como ya había entrado en el primero, clica en el segundo, luego la siguiente vez que entra, clica en el tercero, luego la siguiente vez que entra en el cuarto, pero es que a lo mejor ya no clica más, ya la próxima vez vuelve a clicar en el primero, luego en el segundo, entonces dicen, dicen por internet, que los 3, 4, 5 primeros enlaces son los que reciben el crawleo de la araña de Google, por lo que a ti lo que te interesa es siempre generar tu interlinking con 3, 4, 5 enlaces, porque si no estás, aunque pongas 99 enlaces, no estás enlazando 99 veces a esa página, estás enlazando las, pues una si está muy arriba y si encima hay muchos enlaces, si el 98 enlaces son de cosas y la última categoría, es que nunca vas a enlazar la última categoría, tienes que hacerlo de otra forma, os enseñaré en un vídeo que estoy por sacar como lo hago y siempre hago pues 5 enlaces máximo y 3 mínimos siempre que se pueda para mantener también la atención del usuario de poder clicar varias opciones, bueno, lo iremos viendo. Una cosa, si me escucha bien y todo correcto, vamos a ver, parece que no decís nada especial, en plan, no se te oye, no se te ve, no, parece que no decís nada de eso extraño, muy bien. Más preguntas, oh Dios, aquí me han preguntado mucho, a ver, David, me gustaría que dijeras qué plugins tienes pensado adquirir para el club, porque pese a las sugerencias, deduzco que tendrás un listado en mente y algunas preferencias. Bueno, pues he actualizado hoy, bueno, os pongo en contexto, en el Chorre Club compartimos herramientas, compro muchas licencias de plugins y las compartimos entre todos los que somos miembros del club, ¿vale? Entonces, tengo pensado adquirir más licencias, estoy además tramando con una persona que está preparando un proyecto top secret, de tal forma que probablemente podamos tener incluso más plugins y más temas. Eso, tengo en mente cosas que necesito, tengo en mente Gravity Forms, con diferentes add-ons de Stripe, de Paypal, tengo en mente también, cada vez que vaya sacando un tutorial, pues de hacer una página que sea tipo tienda, pues si es de dropshipping y necesitas estos plugins de pago, pues los meto al Chorre Club, para que todo el que quiera seguir el tutorial los tenga gratis. Y sobre todo eso, es decir, aparte del más votado, tengo esa intención de que, bueno, un poco cuando me encuentro una herramienta que es de pago, es buenísima, decir, bueno, pues la puedo explicar, es interesante para todos, sí, pues venga, pero no es que tenga ahora en mente, pues sí, el Multilingual Press, el Gravity Forms y así alguna más, ¿vale? Pe Karagu dice, David, seguramente ya te hayan hecho esta pregunta, pero como soy nuevo aquí, quisiera saber tu opinión sobre plugins tipo AdSensei y Orbital. Bueno, Orbital no es un plugin y AdSensei, bueno, yo prefiero AdInserter antes que AdSensei, pero bueno, lo he estado viendo, lo tengo aquí abierto, de hecho, esto es AdSensei, ¿vale? A ver, ¿qué me gusta? Me gusta qué tiene aquí, que puedes decidir si, esto bueno, metes aquí los bloques de anuncios y tal, y bueno, ¿qué me gusta? Me gusta que tiene un shortcode, luego que te dice dónde se puede alinear directamente, obviamente, te deja, bueno, te deja bastantes cosillas que se pueden aquí elegir, ¿vale? Y sobre todo esto, que se puede decidir, pues que este anuncio solamente sea en dispositivos móviles, solo en PCs, tal, ¿vale? Vale, pero no me gusta, que tiene solo 9 bloques, no tiene más, sino ya te tienes que poner, lo tienes que pagar, no me gusta, no me gusta que no tiene una herramienta, que ahora os la enseño de AdInserter, que está muy chula, y no me acaba de convencer, me gusta mucho más AdInserter, entonces mira, os lo voy a enseñar rápidamente, ¿vale? A ver, AdInserter, lo vamos a activar, y AdInserter Settings, vale, este, si quiere funcionar, este es el AdInserter, ¿vale? Hay varias cosas que me gustan del AdInserter, en primer lugar, tenemos 96 bloques que podemos, el otro tenía 9, este tiene 96 bloques diferentes que podemos elegir dónde poner y no poner, ¿vale? También podemos, creo que también podríamos elegir si es solo para móvil y no móvil, ¿qué tiene de malo? Que está en inglés, poquito más, una cosa que me gusta mucho, si vamos a la página web, bueno, aquí en este dominio tengo un clon del tema de davidcuesta.es para andar toqueteando y tal, pues si vamos aquí y le damos aquí a AdInserter, en esta ruedecita, te dice dónde saldría cada uno de los anuncios que tú podrías poner, entonces ya te haces una idea, volves allí y dices, ah, pues mira, quiero este que es BeforeExert 4, aquí quiero poner un anuncio, pues vas aquí al AdInserter y le dices aquí dónde, pues BeforeExert, el número 4 y ya sabes que te va a salir ahí seguro, ¿vale? Entonces, bueno, que me gusta bastante más, pero bueno, sin más, que el otro también está bien. David, también creo que va tocando las alternativas a Amazon afiliados para generar ingresos, por otra parte, podrías decir si usas AdSense, tu experiencia y cómo añadir correctamente los anuncios mediante códigos y utilizar plugins. Te me adelantas, Falke, te me adelantas, te me adelantas. Estoy grabando un vídeo, de hecho lo estoy editando, no lo tengo abierto porque me ralentiza todo el ordenador, pero lo estaba editando antes de empezar a hacer este directo, que es, ya lo he dicho en los chats y tal, que es el chorrinicho, por fin, el chorrinicho de AdSense. ¿Quedará grabado? Sí, quedará grabado. ¿Cuándo Google penaliza un dominio, afecta a la IP? ¿Cuándo Google penaliza un dominio, afecta a la IP? Es decir, si tengo varias webs con una misma IP y una es penalizada, ¿qué pasaría con las otras webs? Bueno, depende de la proporción, lógicamente, si compartes hosting con 20 webs y de las 20, 19 son spammers y páginas porno y páginas cosas que no molan, te vas a ver perjudicado. Sin embargo, si hay contenido de calidad y una es la oveja negra, Google no le va a hacer caso. Lo que pasa es que Google, en principio, ese hosting lo puede tratar como si fuera un VPS y pensar que todas las páginas son tuyas. Depende de muchas cosas, tampoco sé decirte, esto no es ciencia cierta. Tengo entendido que lo penaliza un poco, pero tampoco va a ser mucho porque Google sabe que la mayor parte de la gente en Internet utiliza hosting compartidos. Así que no creo que sea gran cosa. Bueno, creo que es aquí. Sí, vale. Esta es la segunda ventanita de preguntas y ya salto a vuestras preguntas en el chat. ¿Cómo ves la posible aprobación de la reforma del copyright? Ay, no, perdón. Quiero empezar desde abajo, que fue el que primero preguntó. ¿El nicho Amazon es mejor, es o com? Pues depende. Ah, no, espérate. Esta no es la pregunta. Son todas estas. ¿Cuánto ganas en una página de nicho de Amazon? Pues depende. Tengo muchas. Hay alguna que no gano nada y otras que gano un poco. Pues depende. ¿El nicho de Amazon es mejor, es o com? Pues depende. Si quieres vender en México, será mejor.mx. ¿Enlaces gratis o comprados? Pues depende también. ¿Y dónde recomiendas comprar? Pues en el Mercadona, tío. No sabéis cómo echar de menos el Mercadona. Este país es que es una mierda y aquí la gente que somos intolerantes, bueno, no intolerantes de personas, intolerantes de lactosa, pues echamos de menos esas cosas, tío. Y bueno, ya no quiero pensar en los celíacos. Tengo un amigo celíacos. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Bueno, Villexander. A ver, me preguntas cosas que son un poco... Es que el marketing online y la creación de páginas web es muy ambiguo. Entonces, ¿cuánto ganas en una página de nicho de Amazon? Pues en relojes inteligentes. Gano entre 40 y 60 euros al mes y en cuadros.store entre 0 y 5 euros al mes. Es que depende mucho. Y no es que una tenga mejor contenido que otra. Es que depende también mucho de cómo se haya posicionado, la intención de búsqueda, de muchas cosas. Luego, ¿el nicho de Amazon es mejor es o com? Pues depende de dónde quieras vender. Yo creo, ya lo he dicho en otros vídeos, que es mejor un punto es si quieres vender en Amazon.es. Si lo quieres centrar de verdad en Amazon.es, dale un poquito más de fuerza a la gente de España, que es la que te va a generar dinero. Luego, ¿enlaces gratis? Pues siempre que puedas. Siempre que puedas, hazlos gratis. Si no eres capaz o no tienes tiempo, pues los compras. Y eso, ¿dónde los recomiendo comprar? Pues si no tienes cuenta, utilizas mis enlaces de afiliado en mi página web y pues yo qué sé, solamente conozco Presa Rank, un Anchor y hay otra más que no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo. Y enlaces, hablan muy bien de Enlazator, Enlazator, que es de este compañero gallego mío, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, pero ¿sabéis quién es? ¿Vale? El de Rocketseo, creo que es, que es un crack, ¿vale? Pues ese también tiene una página que hace enlaces manuales, que los hacen packs grandes y funcionan muy bien al parecer. Bueno, Sergio Ibarra dice, ¿van a tener también Beaver Builder en el Chorre Club? No todos usan Elementor, saludos. Pues sí, probablemente lo tengamos, probablemente pronto también, porque hay una persona que lo ha pedido y lo que se pide en el Chorre Club se acaba consiguiendo. Necesito más votos, eso sí, ya sabéis. ¿Puedo diseñar una MBN yo solo? Bueno, una MBN es un nombre que popularizó Romu hacia, en vez de PBN, pues MBN. Es como decir, una PBN rollo White Hat, ¿vale? Al final, una MBN lo que son, es muchas páginas web que se enlazan entre ellas. Se utiliza una especie de interlinking, como si fuera el interlinking de dentro de una página web, pero en vez de utilizar cada una de las páginas de tu web, utilizas las páginas web en sí. Entonces, tú cogerías la que menos búsquedas tiene, autoridad tiene y todo, la peor de todas, de toda tu lista de páginas web y esa enlaza la siguiente. Pero bueno, va haciendo el enlazado interno dentro de la página y cuando acaba el enlazado interno enlaza a la siguiente. En la siguiente vas haciendo el enlazado interno y cuando acabas el enlazado interno enlazas a la siguiente. Y vas haciendo así. Y lo puedes complicar mucho, puedes sacar ramas, puedes enrevesarlo. Si no quieres que Google te pille desde el principio y diga qué cosa más rara es, aunque todas las páginas están bien y tal, se pueden utilizar IPs diferentes. Pues el diseño puede llevarte, pero por poder tú solo, claro que puedes. Querer es poder. Y luego Alberto TV dice, ¿Cómo ves la posible aprobación de la reforma del copyright en el Parlamento Europeo? Más concretamente, los famosos artículos 11 y 13, que pasará con canales pequeños donde creamos contenido en mayor parte tecnológico. ¿Tendremos que cerrar? Bueno, no te pongas tan catastrófico, Alberto, no. Gracias David, un saludo y ánimo. Muchas gracias a ti. No te pongas tan catastrófico. El tema del copyright se ha hecho muy viral y es como, es que esto nos va a hundir YouTube. Sobre todo porque a YouTube no le interesa, porque va a tener que pagar multas gordas, seguro, se le va a escapar alguna y no quiere eso porque no, porque no quiere soltar la cartera. Eso quiere decir que por eso ha metido tanta presión, ha hecho tanta... Y todos los youtubers, ¡Oh, nos cierran! No nos cierran. A ver, ¿qué pasa? No vas a poder poner contenido protegido, que ya no puedes hacerlo. Lo que pasa es que más adelante te cerrarán más fácil el vídeo y te lo desmonetizarán, etc. Pero es que utiliza vídeo, utiliza música Creative Commons, no utilices cosas... Lo va a tener jodido la gente que hace reviews de películas, que hace reviews de música como Jaime Altozano. Eso se lo van a tener jodido porque quieren poner una cancioncita y le salta el copyright. Quieren poner un trocito de peli y le salta el copyright. Entonces, eso sí, pero si haces reviews tecnológicas, utiliza música con Creative Commons y ya está, no vas a tener ningún problema. Es más, la gente dice, ¡Oh, es que ni cinco minutos! No, los artículos esos lo explica muy bien la red de Mario. La red de Mario es un canal fantástico que te hace mucho reír y es de tecnología. Eso, que dice que los memes, por ejemplo, decían que los iban a prohibir y para nada. Tú, leyéndose la letra pequeña, el hombre este, nos explicó que te vas a la letra pequeña y dice que mientras que tú aportes valor, el valor puede ser aportar risa sobre un tramo, aportar tu opinión, no sé qué. Eso, eso ayuda, es decir, ayuda, eso no implica que te, es decir, no implica una ilegalidad. Siempre que no estés exponiendo ese contenido de otros para lucrarte, en plan, pues cojo esta música con copyright y la pongo de fondo, pues para eso tendrías que pagar. O cojo esta película y te pongo las mejores escenas para que las veas, pues eso, no sé si se me entiende, pero tampoco soy un experto. Te aconsejo que vayas a ese canal que es muy bueno. Y vamos con preguntas de la pantalla. Vamos a ver, preguntas. ¡Uy! Vaya Text, nos ha pagado dos euritos. Vaya Text. Bueno, ahora tenéis unos descuentos de Vaya Text buenísimos y ya casi no me están trabando dinero por mi pequeño cupón, pero da igual, podéis ir a Vaya Text, que tiene unos textos magníficos y si queréis comprar unos pequeños textos, utilizad el cupón CUESTA, ¿vale? Creo que da el 15% de descuento, el 20, el, no, el 10, el 10% de descuento, 10% de descuento. Vamos poco a poco, ¿vale? No puedo agrandar esto mucho que si no, no se me ve aquí, ¿vale? Bueno, sois 58 espectadores. Cuando llegue a, ¿cuántos? A 70, os enseño un poco cómo funciona la monetización de YouTube o 70 no, 100. Si no llego a 100, bueno, si no llego a 100 al final del vídeo, pero hay que, hay que llegar, avisar ahí, que si llego a 100 os enseño toda mi monetización de YouTube. Vamos a ver, pregunta, ¿un proyecto tipo TSEA o parecido más blog? ¿Buen ritmo de entradas, pero una temática concreta, cómo evitar la canibalización? Bueno, a ver, la canibalización, de palabras clave, en algunos sentidos no es lo peor del mundo, ¿vale? Lógicamente, si tú tienes tres páginas web que están rankeando para la misma palabra, pues te conviene dirigir el tráfico de las dos peores a la mejor para que esa suba un poquito, pero si, es que no es, eso es cuando ya tienes un TSA cojonudo, que está muy bien posicionado y lo único que te falta es pues un poquito de fuerza y mejorar ahí lo último para mejorarlo. No te preocupes con la canibalización de palabras clave, simplemente que no sea contenido duplicado y cada vez que hables de un tema, desde el blog redirige a esas categorías y es como que el blog es una categoría separada, un hilo separado que va sacando y va redireccionando y va siendo contenido muy del día, muy de compartir en redes sociales y tal. La forma de utilizar un blog de una tienda y un blog de un TSA yo creo que podría funcionar bien así, ¿vale? Bueno, aquí Raúl Llopis nos habla muy bien del Chorri Server, el Chorri Server es un servicio que tiene un... Bueno, podéis ir a verlo, Chorri Server, podéis buscarlo en Google. Saludos, saludos, saludos de Colombia, saludos desde Abu Dhabi, Maxik, verificada, verificada, uy, qué, 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 quiero saber, qué, 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 ay, qué curiosidad. ¿Conoces Google AdSense? Me gustaría preguntar algo, tío. Pues pregunta, pregunta, claro que conozco Google AdSense y tú también, si eres verificado, estarás cobrando de YouTube, cobras de Google AdSense. David, ¿cómo te está yendo en tu chorrito S.A.? Bueno, bastante bien, la verdad, este mes de capa caída porque han pasado las navidades y están bajando un poco las palabras clave, pero este mes es como una estrategia y, uff, venga, que para verano vais a tener todos un reloj. Saludos amigos del SEO, muy bienvenidos a todas, hola, vale, perfecto. A ver, una pregunta, con las nuevas políticas de Amazon será mejor tener los productos con la chorritabla que con la API y AVP? ¿Por qué? No, 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 no lo creo, pero no lo creo, además, al revés, es que probablemente AWP esté más optimizado en cuanto a request a la API que el propio plugin de Amazon, el plugin oficial de Amazon, vamos, me jugaría algo, vamos, porque uno cobra por el y el otro, no, básicamente, uno te lo va a optimizar para que no le des por el saco y le tengas que andar diciendo es que tengo problemas, tengo problemas, lógicamente. Estoy instalando unos VPS en OVH siguiendo tu tutorial, muchas gracias, es decir, bueno, me alegro que te sirvieran. ¿Hacemos las preguntas aquí? Sí, podéis hacerlas aquí, no obstante, en cuanto al cambio de puerto 22 a otro, me ha comentado un sysadmin que no es una buena práctica, ya que los firewalls actúan sobre el puerto predeterminado 2 y si lo cambiamos es como si no tuviéramos, ¿qué opinas? Ostras, pues es la primera vez que lo escucho y de hecho, leyendo la guía de seguridad de OVH, de OVH, que es la propia compañía esta, decía que era una buena práctica cambiar al puerto 2256 en su ejemplo, yo usé el mismo ejemplo, a lo mejor OVH pues justo tiene un firewall en 2256, pero también anteriormente hay más gente que ha dicho que era bueno cambiar el puerto y poner un puerto muy alto, ¿vale? Porque básicamente, adivinar el puerto no es tan fácil, ¿sabes? Puedes ir probando puertos, pero dan respuestas, bueno, no sé, no sé, no sé, tampoco es algo que yo sepa mucho, ¿vale? Habrá que investigar el tema, me lo apunto. Puerto 22. Hola David, hola analista, de todas maneras, un gran tutorial, de nada. Hola, uservzk80, mi socio en el show server, que lo sepáis, el gran crack que está ahí detrás de los problemas. Buenas tardes, David, Leandro desde Argentina, buenas tardes, justo me acaban de activar la cuenta, buenas gente, alguien me recomienda un plugin de registro para mi web, ¿cómo de registro? ¿de registro? No, no entiendo, un plugin de registro de usuarios, no sé, me imagino que las preguntas no son por aquí, no, también son por aquí, lo siento, lo siento, yo creo que lo puse en el vídeo, que respondería las preguntas en directo, pero que si me las hacíais antes, las respondía al principio del directo. Seguro muy bien, todo correcto, no creo que eso sea así, rastrea a todos, el problema es que a más enlaces, más diluyes el link use, eso no, al parecer no, antes sí, antes el link use era así, era, pero bueno, es que sobre esto hay mil pajas mentales, vale, sobre esto hay mil pajas mentales, pero lo que he entendido yo últimamente es la contabilidad de enlaces, y hay una cosa, yo creo que os lo puedo enseñar, a ver, esto se está refiriendo al tema de los 99 enlaces internos y todo eso, a ver un segundín que os abro el search console de relojes inteligentes, aquí, relojes inteligentes, y vamos a enlaces, y no me estáis viendo la pantalla porque no lo tengo, a ver, pantalla webcam, aquí, vale, y si vemos los enlaces que nos cuenta la search console sobre nuestro propio, nuestra propia URL, te dice los, te dice las categorías que más enlaces tienen, bueno, ahora mismo, esto creo que son enlaces internos, enlaces entrantes, sitios web salientes, no, esperadme un segundín, enlaces internos, páginas enlazadas, veis, mira, relojes inteligentes, Samsung Galaxy Watch 34, bueno, al final me los ha acabado indexando todos, vale, pero cuando esto estaba empezando a indexar, esto no era así, esto no era así, yo me fijé, me fijé, y fue por lo que yo vi esta teoría, llámalo teoría, vale, que es que, eh, me salían muchos más enlaces en las páginas que estaban situadas más arriba de, de, de mi, de mi interlinking y no era capaz de llegar hasta el fondo, ¿sabes? eh, pero bueno, le podemos dar, le podemos dar una vuelta, le podemos dar una vuelta a eso, sabéis que al final todo, todo depende, vale, seguimos con las preguntas, genial, mi pregunta, tengo un blog en Blogger con mucha autoridad, ya que lo tengo hace años, me han dicho que si cambio el título del blog, pierdo autoridad, es eso verdad, eh, además, puedo hacer que cuando alguien haga, 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 no sé dónde siguió su pregunta, su pregunta se ha ido, no lo sé, que cuando alguien haga clic, redireccione o algo así, parecido al ejemplo que os puse de una de las preguntas del Chorre Club, eh, si, si tienes un blogger y ahora lo que haces es que en el blogger además creo que te da esa opción, eh, dentro de Google, tú, dentro del blogger básicamente lo configuras que ahora tenga otro dominio, entonces, el propio blogger te va a redireccionar todo lo que venga a ese dominio, ¿qué pasa? que en ese dominio, eh, si lo configuras dentro del blogger ya está, te va a mantener todas las URLs, vas a mantener prácticamente todo, vas a perder las búsquedas de palabra clave exacta, pero es que a lo mejor si coges el dominio y le quitas el punto blogspot, si puedes comprar tu dominio de exactamente lo mismo, pues, a lo mejor no notas absolutamente nada y de hecho, es probable que notes mejoría, porque un dominio propio al final, pues probablemente, porque todo esto probablemente tenga un poquitín más de relevancia de cara a Google que un dominio punto blogspot, ¿vale? es más seriedad, es un proyecto serio, es una marca, es branding, etcétera. Yo utilizo el plugin Quick AdSense, habría que probarlo, todo hay que probarlo. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes de Venezuela, muy bien, ¿qué tal? ¿qué tal, venezolanos? ¿Cómo sé si comparto IP con una página porno y cómo lo arreglo si es así? Bueno, no hay forma de arreglarlo, salvo que no hay forma de arreglarlo, básicamente, cambiarte de hosting. Hay forma de, busca en Google cómo hacer un test de reverse IP, entonces tú pones tu IP y haciendo un test de reverse IP, pues vas a ver qué páginas están sobre tu misma IP, básicamente, listas esas páginas y probablemente veas que hay alguna porno, es que hay porno en todos lados, básicamente hay porno en todos lados, ¿vale? Entonces, pues, ¿y cómo lo arreglas? Pues comprándote un VPS, y teniendo tus páginas en tus propios VPS, en tus propias IPs únicas para ti. Hola David, ¿sabrías por qué demonios cuando haces un site tu dominio.com para ver las páginas que están indexadas en Google omite resultados? ¿Omite resultados? Pues, me deja sorprendido de que omita resultados, a ver, ¿qué tengo esto escondido? google.es, por ejemplo. a ver, site, dos puntos, ¿qué ponemos? ¿qué ponemos? davidcuesta.es, davidcuesta.es, ahí, otra vez, no me estáis viendo, pantalla y webcam, aquí estoy, vale, todo esto, a ver, imagino que yendo al final del todo, a mí no me omite ningún resultado, la verdad, podría ser por relevancia, podría ser por algún tema que si te entiende que haya contenido duplicado, contenido que no es relevante o lo que sea, pues te los omita, no es buena señal, fíjate bien, a ver si en la Search Console tienes alguna alerta, tienes algún aviso, ¿vale? Básicamente, a ver que vuelvo a abrirme las preguntillas, aquí está. Para mostrarte los resultados más relevantes, hemos metido algunas entradas muy similares a las, básicamente, contenido duplicado, te están marcando cosas como que deberías haberle hecho una canonical o deberías, o un DUN 301, ¿conoces CrocoBlock? ¿Crees que podría ser interesante para el Chorriclub? Pues no lo conozco, pero si, pero, mándalo, ponlo en sugerencia en el foro y veremos si es interesante. Yo compré el plan Premium en WordPress, pero no había no había bajado antes el hosting y luego me enteré que era mucho mejor hacerlo todo desde wordpress.org Ahora estoy muy enredada porque no he podido, no sé por qué no salen las preguntas enteras, ¿qué pasa aquí? ¿No he podido qué? Yo compré el plan Premium en wordpress.com De verdad, toda la gente que tendría que tiene que empezar en SEO, en hacer páginas web, deberían de recibir un mensaje en vez de hey guy, I'm from India, I can make your webpage, en vez de ese mensaje que diga hey tío, no compres wordpress.com por favor, no, no, wordpress.com no, es wordpress.org pues nada, no sé, no sé, la verdad es que no sé qué puedes hacer pero seguro que buscando en Google encuentras una solución porque tiene que haber una forma de que redirijas ese wordpress.com a .org y todo el contenido y esas cosas y 301 pero claro, es que es .com, eso está cerradito. antes de comenzar saluda a mi hermanito mi pollón tu buen tu buen elemento así ves que está indexado ¿dónde compras los enlaces? pues los que he comprado han sido en un anchor pero el último que me, el último enlace de un anchor que me han puesto era malísimo así que a partir de ahora haré la prueba en Prensa Rank y si hay alguno malo pues dejaré de comprarlos en esas plataformas y buscaré otras porque al final cuando hay un mercado que te permite elegir entre varias opciones pues tienes que probarlas todas si alguna te funciona bien repite si no te funciona bien pues habrá que probar otras ¿cómo se puede meter post directamente automático en la base de datos? ¿como en la base de datos? ¿sabes cómo hacerlo? no, no sé cómo hacerlo porque no sé a qué te refieres meter post directamente en la base de datos ¿te refieres a lo mejor a publicar en tu WordPress desde la base de datos? es decir desde la base de datos metes información yo casi te recomendaría algún plugin de creación de contenido masivo como puede ser Content Egg o había uno que era Content Generator Pro o una cosa así y con eso te los generas desde el propio WordPress sin andarte con movidas de la base de datos bueno aquí creen que CrocoBlock sería interesante tengo que verlo me lo apunto venga Croco Blog 68 espectadores venga que ya solamente faltan 32 para que os enseñe mis beneficios y mis gráficas de YouTube venga llamada gente hombre no he podido subir anuncios publicitarios no sé si tendrá que ver con que tengo que esperar 72 horas todo lo hice ayer sí, sí tienes que esperar tienes que esperar no solamente al principio tienes que esperar más y después una vez ya tienes tu página bueno tu cuenta de AdSense que funciona y que la tienen verificada y que ven que es serio ya es bastante fácil una vez tienes una página funcionando mandas otra y te la revisan es que casi al instante en 5 minutos tienes para poner el anuncio y luego tarda desde que pones el código en tu página web también tarda un poquillo en aparecer pues a lo mejor media hora máximo dos horas si la cuenta es nueva puede tardar un poquillo más hasta que te lo revisan y tal Romo es de fenetado pero con él empezó todo no sé que es de fenetado pero sí con él empezó todo este tema de que todo el mundo quiera acceder al mundillo SEO y hacer páginas web por lo cual yo realmente estoy muy agradecido a Romo no me canso de decirlo además los TSA me encantan para los principiantes porque tocan todito tocan todas las cositas bonitas que hace falta saber así que vamos estupendo estupendo desde aquí gracias a Romo por eso y bueno otras cosas no gracias gracias Jorge ya bajes hosting en el mejor hosting online así se llama y cuando voy a administrar el administrador de WordPress siguiendo un tutorial no me sale las aplicaciones que le sale al youtuber no entiendo como las aplicaciones los plugins los tienes que descargar tienes que ir a plugins mira mírate el vídeo número 4 de mi curso de WordPress ahí instalo WordPress punto org punto org desde el principio vale también en el de la chorri web de empresa desde el hosting también también lo hago vale Roberto perdón Roberto Alexandro Albo dice buenas David una pregunta para poder renovar lo de chorri club es que se me olvidó y pues quería renovarlo vale tienes que ir a chorri.club barra cuenta barra facturación y lo actualizas vale y si no me mandas un telegram y lo hacemos lo hacemos manualmente lo que sea tiene este panel me imagino bueno está está Jorge muchas gracias está ayudando a Rebeca a resolver ese problema que tiene vale ah mira 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 no me he fijado que es que no me he dado mucho dinero la verdad en YouTube solamente me ha pagado me han pagado un par de ocasiones los de ServTrade una fantástica herramienta y y no sabía que incluía una pregunta espero no haberme saltado las de ServTrade por no haberlas visto así que dice vaya text comprar textos SEO ¿cómo ves el SEO este 2019? fresnes semántica bueno pues yo veo que cada vez se pone más difícil para la gente que quiera hacer trampas bueno trampas Black Hat pero Black Hat no son trampas al fin y al cabo son cosas legales que se pueden hacer pero que a Google no le gustan pues lo veo lo veo como que tenemos una buena oportunidad de posicionar todavía hay una buena oportunidad de encontrar nichos lo vais a ver en el vídeo que probablemente saqué mañana si no ha pasado veo que que tenemos tenemos una oportunidad los novatos de hacerlo simplemente hay que echarle ganas hay que tener mucha paciencia porque esto es lento esto es una carrera de fondo ¿vale? si tú te pones un mes entero ahí a darle caña a darle caña te vas a hundir porque tienes que darle caña durante tres meses entonces no puedes focalizarte de repente y estar 14 horas al día o 20 horas al día haciendo tu página web a tope tienes que dosificarte poco a poco ir aprendiendo y tomarlo como para que las cosas empiecen a ir un poquito bien date un año date un año mínimo ¿vale? y entonces ya te puedes poner un poquito nervioso porque si no te vas a caer entonces este 2019 veo oportunidad veo veo mucha oportunidad de hecho veo además que el SEO tiene que ser muy especializado los nichos tienen que ser casi ya micronichos sobre todo si estás empezando creo que el freshness siempre ha sido importante porque siempre que tú tengas una página web que siga apareciendo porque yo busco mucho en Google es que lo mismo que en YouTube yo busco mucho en YouTube entonces al final yo pienso como usuario más que como webmaster entonces yo cuando entro y busco en Google hay ciertos términos que tú buscas y te da igual el año del resultado te da exactamente igual hay otros términos que no hay otros términos que yo le doy herramientas y le pongo más reciente primero ¿sabes? le pongo último año última semana último mes porque depende de lo que tú estés buscando entonces el freshness es importante pero también es importante estar al día estar poco a poco ampliando contenido y creciendo y actualizando tu contenido ¿vale? y la semántica lo veo importantísimo ha cambiado muchísimo el robot de Google y ya no es es decir tú antes tú cogías una palabra y la repetías con diferentes long tails una y otra vez pum pum h2 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 h3 h3 h2 h3 h2 y ahí ponías todas tus palabras eso puede funcionar en nichos muy poco competidos pero realmente lo que a Google le gusta es que cada vez que utilices una de esas cosas utilices un sinónimo y cuando haces un párrafo no tienes por qué mencionar la palabra por ejemplo para mi guía SEO 2019 en el post de guía SEO 2019 no digo SEO no escribo S-E-O ni una sola vez bueno sí una sola vez al final de todo para hacer el chascarrillo pues ¿por qué? pues porque he utilizado toda la semántica del SEO en el vídeo pero toda absolutamente toda la semántica de SEO y Google ya va a saber que hablo de SEO no hace falta que diga SEO más que en el título y hay una pequeña vez por ahí ¿sabes? bueno pues eso y efectivamente pues lo que quería VayaTex de este pequeño anuncio es es venderos textos con mucha y buena semántica que la verdad es que lo hacen bastante bien utilizan bueno palabras pues buscador de palabra clave yo siempre soy de los que opino que si tú vas a hacer algo de mucha calidad cúrratelo si no es capaz de currártelo puedes comprarlo pero practica cúratelo vas a hacer buenos textos es muy importante para textos transaccionales a lo mejor no tanto bueno ya no me lío más seguimos 66 espectadores esto baja esto baja que hay que subir no sé la gente entra sale no sé ahora es 68 a ver baja no a ver tienes que instalar algo que se llama Instalatron creo y de allí podrás instalar Wordpress ah vale otra vez perdonad Jorge Rivas está ayudando a Rebeca Rebeca también me puedes contactar en davidcuesta.es barra contacto y lo miramos también ¿cómo va el vpml? dicen que cada vez va peor dicen que es un dinosaurio y que el multilingual multilingual Wordpress que va mejor lo miraremos vale lo miraremos también depende de los precios un poco como funcione todo eso el otro día había un canal en el que ponían todas las pelis del señor de los anillos en unos 60 trozos cada una Dios que horror a esos no le salta el compi Dios vale pero el día que le pillen por lo que sea les cierran todo el canal es que descargo el Wordpress aunque ya perdonad david ¿es mejor Genetpress o Genesis? Genesis ah vale a ver no es comparable GeneratePress GeneratePress y GeneratePress Pro es la leche es una sola plantilla y no hace falta conocer código Genesis o Genesis es un un framework un framework de Wordpress framework significa que contiene código ya prediseñado que tú puedes utilizar entonces con Genesis no hace falta que instales muchos plugins porque utilizando el código que tienes para utilizar si eres programador puedes hacer virguerías sin necesidad de sobrecargar tu página y además hay plantillas súper optimizadas que funcionan muy bien con es decir son son childs de Genesis Genesis es un tema que es el framework pero para poner una plantilla necesitas ponerle un child que si no sabéis lo que es un child pues os vais a uno de mis vídeos de instalación de Wordpress entonces es mejor GeneratePress o Genesis si eres programador Genesis si eres novato GeneratePress Pro GeneratePress o a secas perfecto vas rapidísimo no le metas ninguna cosa y si quieres meter el Elementor al GeneratePress perfecto porque es tan liviano que solamente vas a notar la identificación del Elementor tengo que coger aire tengo que coger aire vale yo puse un trocito de una serie en donde sale mi hijo y llegó el hachazo inmediatamente joder que lío y tu hijo sale en una serie es que pero si no tienes los derechos de emisión al final también es que hay depende hay canales que están todo el día como crauleando como se dice scrapeando YouTube para ver si alguien mete algo de su contenido y te meten denuncias directamente como le pasó a Luisito Comunica con un vídeo que era suyo por haber ido a la televisión que lo pusieran de fondo ¿sabes? vale se gana mejor con AdSense o con marketing de afiliados pues la gran pregunta como no he probado las dos cosas al 100% pero bueno mira por ejemplo por ahora los tengo casi empatados de afiliación voy por unos 200 y pico euros y de AdSense quizá un poquito más pero depende también depende de cuántas páginas tengas de una cosa depende de cuántas páginas tengas de otra cosa no sé depende un poquillo vale ¿qué herramienta usas para el Rank Tracker? uy 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 bueno pues mira la verdad la verdad y nada más que la verdad una herramienta que me han dejado que tengo solamente dos cosas de muestra porque está en beta me la han dejado probar y ahí la tengo no puedo mencionar el nombre pero bueno ahí lo tengo y Search Console es decir no he utilizado nunca hrefs ni semrash por muy buenas que sean y y ya está y uso ubersuggest que ahora también te analiza los dominios y y joder Search Console porque la Search Console al final es Google y uso y hago búsquedas de Google y tal pero bueno esto cambiará dentro de muy poco ¿vale? tendré que meter caña hrefs pero veis yo me he planteado hacer todos mis nichos y hacer todas mis cosas a un año o a más de un año y todavía no no me he parado después de un año a hacer el análisis anual de cómo han ido las cosas en qué tengo que mejorar y tal aunque más o menos voy voy haciendo correcciones tampoco creo que el análisis haya que hacerlo desde ahí a tope desde el primer día con las herramientas de pago no hay que tener parálisis por análisis que se llama hay que darle caña a lo que tú crees que estás haciendo bien y actuar en consecuencia de los resultados con las plataformas gratuitas que tienes a mano al menos hasta que no crezcas mi forma de ver las cosas Chiso acaba de decir que se gana más con AdSense por no estar geolocalizado ¿qué opinas? pues hombre también tiene sentido pero tú no tienes por qué por qué estar geolocal no estar geolocalizado con un TSA lo puedes hacer global en inglés porque al final si tú lo haces español también afiliación hay de muchas cosas puedes afiliar puedes afiliar hostings ¿sabes? y vender hostings en todo el mundo de habla hispana o de habla inglesa es que también depende es mejor AdSense por no estar geolocalizado es mejor que Amazon España en un TSA de Amazon España pues sí comparando así pero no estás comparando peras con peras y manzanas con gallinas combinando los dos se gana más lógicamente Hola David ¿cómo se hace la curación de contenidos? ¿qué herramientas utilizas? un chorribidio sería la gloria yo utilizo el sentido común yo utilizo el sentido común es decir intento no hablar de varios temas en diferentes páginas cuando tengo que ampliar cuando quiero hablar del mismo tema amplío la página que ya existe una buena lógica de estructura eso ya es como hacer curación precuración de contenidos pero luego está la curación de contenidos te dan una página que es una mierda y la tienes que arreglar llegará a este momento porque tengo ahí una página en manos que da pena verla y no da pena verla pero oye tiene mucho que mejorar y sí quiero hacer un vídeo arreglándola arreglándola todo lo que pueda enseñándoles todos los cambios que hago y tal es decir curación de contenidos que no haya cosas que se canibalicen que no haya diferentes temas mezclados que haya un buen interlinking bla 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 no es no a ver cuidar las urls al final es coges las buenas prácticas de SEO y ves las que no se están cumpliendo y haces que se cumplan ya está con cuidado de mantener 301 para no perder urls mejorar la velocidad mejorar es que al final es que esto tampoco es ingeniería aeronáutica ¿sabes? saludos cordiales uy 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 que hemos llegado casi al final hombre he visto a mi colega Manolito ¿qué tal Manu? el mejor directo de la historia hostia pero 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 que aquí hay muchísimas muchísimas preguntas me estáis me estáis matando a preguntas saludos cordiales no hubo forma de hacer funcionar ser trade utilizo generate press elementor vp rocket warfans vale ya sé lo que tienes que hacer con vp rocket a lo mejor item security es bastante fuerte puedes también tener que desactivar algo pero vp rocket tiene una cosa que es precarga de iframes si utilizas esa historia de precarga de iframes no te carga el código de ser trade tienes que ir o bien a la página concreta de vp rocket y cambiarlo o bien en las opciones generales de vp rocket que no cargue iframes y ya te funcionará ofrezco tres textos muy bien dame tus keywords si se da lo de content reviews pro la activación como siempre no hay otra activación diferente vete a herramientas la verdad que va muy lenta la web de ser trade muy lenta así no sé a lo mejor es que ya está petadísima de gente la verdad es que tiene más usuarios eso yo creo que va a tener que comprar dos servidores para el solo para el wordpress.org entonces tendría que pagar más ahora ay joder perdonad que están aquí resolviendo problemas como te dije contáctame resolvemos esto unos días hola Miguel Mar cuánto tiempo hace tiempo que no sacas un vídeo estoy perdido mil gracias por toda la ayuda a los chorros del grupo privado de nada gracias a ti porque también participas que lo sé yo os gusta el branding importante el branding con hielo o sin hielo sin hielo pero fresquito David cuando empezamos a indexar es imposible perdón cuando empezamos a indexar es posible que haga cosas raras de hecho todavía no vuelca datos en search console supongo que hay que darle tiempo efectivamente hay que darle bastante tiempo y bastantes visitas y bastantes búsquedas que salgan impresiones de tu página para que la posición tuya se vaya calmando bastante bastante tiempo al principio Google te muestra para una ciudad pero no para otra te muestra en un sitio pero no para otro eso es lo mismo son sinónimos te muestra para una palabra clave y no para otra te muestra para una long tail y te lo marca te muestra en una posición 200 y luego en la 1 locuras de Google sabes pero es normal mostrarte los resultados más relevantes hemos omitido algunas entradas muy similares a las 4 que ya se muestran si quieres puedes repetir la búsqueda e incluir resultados que se han omitido no sé no sé de qué hablas ah cuando empezamos a indexar no sé no sé de qué hablas qué opinas sobre la monetización con páginas de contenido adulto crees que se podría generar buenos ingresos no lo he intentado tengo una página que no puede utilizar AdSense porque enseña pezoncillos de vez en cuando y no si no haces perrerías que los usuarios escaparían huyendo pues no puedes entonces si quieres mantener calidad y ganar dinero está muy complicado me parece que está muy complicado que a lo mejor no lo está vale pues puede ser pero no conozco no sé cómo hacerlo para generar dinero ahí vale duplicado vaya te puedes creer que no me aclaro con las canonical y mira que he leído post te explico lo del canonical vale si tú tienes una página que habla de un tema tema bolígrafo negro y luego quieres hacer otra página dentro de tu página web que sea bolígrafo negro especial pues si tú hablas con esta nueva nueva url estás mejorando el contenido de esta otra url te compensa con esta primera hacer una canonical a la otra de tal forma o una incluso una redirección a la otra de tal forma que estás diciendo esta ya no vale la que vale es esta pero al revés si tú haces una que habla de un bolí negro pero un contenido así de mierda una fotito una tontería y realmente lo que estás haciendo es potenciar a este otro bueno potenciar o sacar una información extra o que ya estás diciendo de este otro pues lo que haces es una canonical es decir en este escribes canonical con donde pone la cajita de joas de abajo del todo le pones canonical de este o no sé no sé cómo salen joas pero le pones que la canonical de esta página nueva es la antigua por lo tanto Google va a decir no es contenido duplicado me está diciendo que esto que ha puesto es para el usuario y que yo no tengo que hacer caso a esto tengo que hacer caso a esto otro que me lo indica con el rel canonical espero haberme explicado crocoblock es una pasada cientos de nuevos bloques para Elementor joa pues oye tendremos que mirarlo hola desde Lima Perú hola desde la ciudad de mis abuelos estoy probando un dominio adquirido hace una semana y cuando le hice un site me salieron unos resultados que no tienen nada que ver con mi temática oh que liada mira archive.org mira que ese dominio no tenga cosas feas y bueno los dominios aunque no sean de tu temática enlaces hacia tu página están bien siempre están bien vale que no sean de tu temática pues oye son enlaces esa autoridad vale no pasa nada no pasa nada pero sería mejor que fueran de tu temática si lo acabas de comprar ahora cambia de temática haz una página de esa temática sabes o redirige ese dominio a un blog a un foro algo que tú quieras hacer sobre esa temática y compra un dominio parecido que no tenga esos enlaces aprovecha esos enlaces mejor no salen entradas no salen enteras las preguntas porque hay un límite de 170 palabras o así no lo sabía debería poner las preguntas al otro lado de la pantalla para que si no con la pantalla horizontal y el chat no se te ve la cara con la pantalla horizontal y el chat no entiendo no entiendo a ver me lo decís me lo decís abajo salto para abajo y lo leo a qué te refieres preguntas a un lado al otro lado de la pantalla que si no con la pantalla horizontal en el móvil entiendo y el chat ah porque en el móvil si pones la pantalla horizontal el chat te sale a la izquierda puede ser eso por favor confirmadmelo los que estáis más delante del vídeo por favor os espero un segundín os estoy esperando la respuesta desde móvil en horizontal el chat me tapa la cara y no las preguntas ¿es así? no no es así vale pues seguimos seguimos como si no hubiera pasado nada fiel suscripción reportado saludos de Venezuela saludos y si hacemos enlaces entre nosotros dividiendo los nichos esa es buena hola chorri la compra de enlaces ¿para qué sirve? pues para conseguir autoridad hacia tu dominio para un proyecto nuevo ¿cuándo sería conveniente empezar a poner enlaces? cuanto antes solo que ese dinero me lo prestaron vale hago tu copy y te enlazo a precios de vicio aquí están vendiendo de todo oye que esto que esto no es no es un mercadillo por privado mi pregunta es no perder ese dios bueno ¿qué es nicho press? besis nicho press es un tema que se supone que es para nichos hola voy a llevar las redes sociales y el marketing de nuevo de nuevo alguna idea creativa Rivero contacto con la con la gente Dios 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 lamentablemente el dinero Dios a ver esto no son preguntas no son preguntas no son preguntas a ver por aquí hay una pregunta ¿le pasará lo mismo a nuestro chorre? no, no le pasará el día que el chorre se ponga un poco lento lo mudo a otro servidor y si se pone lento me compro una nave de servidores alquilo el CERN eso no va a ir lento nunca porque me lo estoy pasando a ver preguntas preguntas lo que no tenga interrogantes no lo leo ¿vale? ¿incluyen las acentuaciones ortográficas en el SEO? ya no es decir ponlas ponlas sí ponlas ortográficas ponlas los tildes ponlos o al menos lo que yo creo que hay que ponerlo porque cuando tú buscas sin la tilde Google te dice querías decir con la tilde así que él sabe que lo están poniendo mal entonces te va a poner a ti mejor por ponerlo bien que por ponerlo mal entiendo ¿cuál es mejor? ¿shopify o wordpress? depende pero depende de muchas cosas uno es pagando y otro no y si no hay interrogante no respondo ¿qué tal badwords? ¿o facebook ads para los TSA? posiciona lo he probado pero lo he probado mal lo tengo explicado en otros vídeos en el anterior directo que hablo de The India lo tengo ¿te pueden dar el API de Amazon antes de realizar las tres ventas? sí si tienes muchas visitas y lo pides manualmente ellos comprueban que tengas muchas visitas y te lo pueden aceptar porque ven que es suculenta tu página ¿qué es mejor? ¿páginas con entradas un solo blog? con sus entradas yo creo que es mejor si vas a hacer un nicho si vas a hacer un TSA es mejor no tener blog es mejor tú haces cada una de las entradas como si fueran páginas y las estructuras con interlinking perfectamente lo solicité en Amazon y me dijeron que tenía que hacer tres ventas efectivamente y si lo solicitas además yo te lo expliqué en un vídeo vete a ver mi vídeo de drama en los TSA ¿se puede y es recomendable migrar un TSA a un PrestaShop? se puede pero no sé si es recomendable PrestaShop últimamente se desrecomienda porque tiene muchos plugins que son de pago y tiene muchas complicaciones si ya te entiendes con PrestaShop adelante pero no es mejor WordPress es mejor WordPress tiene mayor comunidad y mayor mayor número de cosas gratuitas y al final con WooCommerce puedes hacer de una tienda igualmente ¿cuándo un curso de Elementor? pronto quiero hacer todos los vídeos es decir un vídeo de cada una de las herramientas del Chorri Club ¿vale? hoy ha subido uno Miguel Mart bueno cuando acabe este directo podéis ir a ver los vídeos de Miguel Mart ¿qué es el Chorri Club y el Chorri Server? pues el Chorri Club es una comunidad en la que estamos pues todos los que los que quieran entrar ¿vale? es una comunidad de pago en la cual compartimos herramientas compartimos un grupo y un foro ¿vale? entonces nos ayudamos mutuamente y siempre tenéis pues mi apoyo en mi soporte y además me ayudáis un poquitín a que pueda vivir de esto porque hay una pequeña parte de la suscripción que va para generarme un salario el día que ese salario sea suficiente para vivir dejaré mi trabajo y me dedicaré a hacer muchísimos vídeos y muchísimo contenido y todo lo que pueda ¿vale? hasta que dure pero entiendo que a la vez pues mis proyectos también florezcan que es el objetivo de mi canal y de mi historia pública es conseguir vivir de internet ¿vale? ah de nada por la explicación de canonicals ¿por qué Google no? a ver ¿será que está desde un móvil? será ¿qué opinas de Víctor Robles Web? pues a ver hace un tipo de YouTube que no me gusta mucho ¿vale? porque es muy cansino a ver su contenido es muy es que tampoco voy a decir que es muy bueno su contenido es bueno y opina ya muy buenas opiniones sobre temas muy complicados de desarrollo web él sí que es desarrollador web y no yo él es programador él sabe hacer una página web con unas virguerías que flipas ¿vale? es un crack es un profesional del desarrollo web muy bueno ¿vale? pero en YouTube aunque veo todos sus vídeos siempre estoy dándole 10 segundos más 10 segundos más porque está todo el rato en este vídeo te voy a dar contenido de calidad así que suscríbete porque voy a estar sacando contenido de calidad continuamente así que ya sabes si no quieres perderte ninguno de mis vídeos tío vete al grano ya verás como consigues más suscriptores vete al grano empieza ya diciendo boom 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 suscríbete boom boom sigue ¿sabes? pero siempre en la misma cantinela de es que yo cada vez hay veces que no me apetece no puedo ver este vídeo porque ya sé que me va a dar la chapa 10 segundos o 15 segundos bueno me estoy alargando algún chorrevídeo sobre web scrapping uff lo tengo que poner en mi lista que no tengo nada y hace falta hace falta porque es muy interesante el web scrapping ¿vale? es una técnica que se puede considerar blajatera pero que consiste en utilizar un programa para coger una url y scrapear es decir rebuscar en la basura de esa url y encontrar todo lo que tiene pues los enlaces los enlaces perdidos los enlaces rotos los enlaces entrantes salientes contenido pues todos sus keywords todas sus metas description es como obtener información sobre muchas cosas si puedes scrapear redes sociales scrapear tu página web las de otros servidores scrapear amazon para conseguir las asings de muchos productos sin tener que entrar entonces tiene mucho movida y para eso veros una herramienta que dicen que es la mejor que es scrapebox scrapebox ¿vale? y hay otra que es bueno scream frog que también es muy bueno y eso tiene una parte gratuita creo saludos desde venezuela ¿qué plantilla de WordPress recomienda? GeneratePress Pro GeneratePress perdón Pro lo tenemos en el Chore Club hola David Cuesta te quería preguntar si le cambio el nombre a una página influye en el posicionamiento a ver por el nombre ¿qué te refieres? ¿el H1? ¿general de tu página? ¿el título? ¿el dominio? es que depende sí sí que influye sí que influye si mi página web de relojes inteligentes ahora mismo le cambio el título en vez de llamarse relojes inteligentes que ese sea su título el alt de su logo la identidad del dominio le pongo vacas gordas pues seguramente pierda posicionamiento ¿vale? si le pongo smartwatch pues no sé a lo mejor va mejor a lo mejor va peor ¿a los 100 espectadores se desnuda o qué hace? enseño mis ingresos de YouTube así que ya estáis llamando gente os voy a enseñar todas mis gráficas de YouTube porque me preguntaron en la primera pregunta que cuánto cuánto se generaba en YouTube así que para cerrar este directo que lo tengo que cerrar ya os voy a enseñar mis ingresos vamos a ver ¿qué opinas de Seastrix que no lo he probado? ¿por qué eres el puto amo? pues no lo sé yo creo que se hace con el tiempo esto el puto amo no se nace se practica ¿qué opinas tú de la armada? elegí bien entrando opino muy mal y no elegiste bien entrando y Romu me bloqueó por decir esto mismo que estoy diciendo ahora básicamente tío tú no puedes vender un curso para gente absolutamente novata por 700 euros tío es un despropósito es un despropósito vas a tardar año y medio dos años si lo haces todo muy bien en amortizar todo lo que te vas a gastar más el server de Serez más tío hay muchísima información de calidad gratuita como para tener que pagar 700 euros por eso por eso que 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 es muy bueno que te pueden enseñar el método que que es la leche que a Romu le sirvió vale pero no no y además me han dicho que está muy desorganizado que que Romu a veces bien a veces mal pues no no sé pues no sé no lo he probado pues porque yo paso de pillar un curso gratuito y verlo y verlo sin pagar pero un curso tan caro de pago y verlo sin pagar y menos a Romu porque le respeto pero bueno me parece que no respeta mucho tampoco ¿es recomendable hacer un TSA de un solo producto en una sola página? no no lo es ¿podrías ayudarme? creo que fui desde de Bruces comprando en plan Wordpress mira mándame un correo electrónico en mi página web davidcuesta.es barra contacto ¿vale? y lo miramos mañana pasado ahora no me puedo poner a responder esto que es mucho tema ¿vale? ¿qué páginas le dices a Google que no indexe? política de privacidad cookies y cualquier página intermedia por ejemplo la del sorteo de los 5000 suscriptores que por cierto os animo a participar la del sorteo de mis 5000 suscriptores que lo podéis buscar como el chorre sorteo o algún vídeo que tengo en mi canal esa no la tengo indexada alguna página que tengo de por medio alguna página la de contacto cosas que no tienen contenido que no sirven para posicionar mis palabras clave pues esas no las posiciono no las indexo para que no se posicionen si tengo un artículo muy visitado y quiero actualizarlo 2019 ¿debo hacer uno nuevo o solo editarlo el antiguo? puedes editar el antiguo o puedes hacer uno nuevo y hacer una redacción del antiguo al nuevo o hacer un canonical lo que expliqué antes ¿cuántos posts como mínimo se necesitan para que se posicione mi web y desde cuándo puedo mandar mi solicitud? pues depende depende porque si estás haciendo una página de algo que pues de yo que sé de algo imaginario con una sola página lo vas a posicionar porque nadie más va a buscar eso porque es imaginario y solo lo conoces tú pero si lo haces sobre algo que es contratar seguro online por ejemplo intenta posicionar eso a ver cuántas páginas necesitas es que depende mucho ¿hay formas de monetización en páginas de adultos y son la leche las comisiones Víctor Robles es cansino? no, no es que sea el cansino es su forma de hacer YouTube que no es lo mismo bueno a ver vamos a ver un segundo un segundo un segundo vale bueno un saludo Manu Manu es mi socio de foropesca.org una de las la primera página web digamos con dominio propio que hice yo y bueno ahí empecé vale no puedo leer más preguntas hemos llegado a 65 de espectadores esto está de capa caída así que voy a enseñaros YouTube antes de irme vale creo que aquí vamos a ver me preguntaba Blown que cuánto se gana en YouTube vale así que vamos a enseñarlo esta es mi plataforma de YouTube vale bueno voy a tener que mover aquí un poquillo alguna cosilla vamos a ver 365 días hace ya casi un año que empecé vale yo saqué aquí el vídeo de me presento de qué va a ir esto el 22 de abril de 2018 esto es el chorrete SA esto es el chorrete SA flipas es decir cuando fue el momento yo pensé que que bajaría un poco pero que ya me mantendría pues a lo mejor por aquí por esta línea de las 25.000 porque vi subir tan rápido que dije pues esto ya he llegado a la gente y la gente me seguirá viendo pero flipas es que ahora lo veo y digo es increíble que durante tantos días me mantuviera con tanta con tanta audiencia ¿sabes? porque era solo un vídeo era el chorrete SA esta audiencia es mucha pero son varios vídeos que hay gente que coge el directo entra al canal y se ven muchos vídeos esto solo con un vídeo es impensable se viralizó y bueno fue la leche vale de hecho lo veis tiene tiene 504 casi 505.000 minutos de visualización ¿sabes? una barbaridad y estos son mis ingresos estimados porque hubo un problema que tuve que reportar a Google y a YouTube y había un día que no salía y bueno desde entonces me queda este error en todos ¿sabes? que hay un día que no se contabilizó no sé qué rollo ¿vale? si le damos aquí a obtener ingresos ingresos realmente no me los dieron hasta después de cumplir los requisitos los requisitos son 4000 horas de visualización y 1000 suscriptores los 1000 suscriptores los conseguí bastante rápido y las 4000 horas aún costó eso quiere decir que aún viralizando ese vídeo me costó tela y probablemente si no hubiera viralizado hubiera tardado bastante bastante ¿vale? entonces ya desde el primer momento yo estaba ganando bueno todos los días entre 1 y 2 euros más o menos este es el CPM el CPM es coste por 1000 visualizaciones ¿vale? este dato no es exactamente el ingreso entre las reproducciones porque si hacemos la división si cogemos 63.900 entre 235 con 65 euros me da espérate ¿cómo es esto? no, es al revés ¿no? perdón, perdón, perdón perdón reproducciones con obtención de ingresos espérate ¿cómo hacía yo esto? perdóname un segundo yo esto a ver, vamos a ver en 28 días que es más normal ir a 75 vale ah, vale porque es cada 1000 reproducciones ¿seré tonto? vale es decir lo tengo que dividir entre 1000 entonces son 235 vamos a volver a hacerlo con el total ¿vale? son 235 con 65 euros dividido entre mi calculadora dividido entre 63,9 1000 es decir entre 63,9 y esto me da 3,68 lol ah, es que estas son las reproducciones con ingresos perdonad porque son reproducciones absolutas las que tengo que dividir que son estas en vez de 63,9 tengo que dividir entre 171,4 mierda ¿por qué? ¿por qué no me sale la? Dios no me sale no me sale la maldita eh ecuación Dios para que veáis un ingeniero que se le dan malas matemáticas ¿veis? si yo pude sacar matemáticas vosotros podéis flotar reflotar vuestro vuestros vuestras páginas web todas bueno, la cuestión os estoy poniendo hasta colorado la cuestión es que este CPM de 6,41 es el real pero si tú hicieras la división de cuánto dinero se ha generado divides las visualizaciones entre ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¡ah! perdonadme Dios es que esto es muy triste en un directo por eso no me gustan los directos porque si la lías estás 10 minutos sin decir nada vale esto es al revés es 6,41 euros por 63,9 mil reproducciones me debería dar 235,65 pero no da da 409 es decir yo tendría que haber generado 410 euros pero no he generado esto he generado 235,65 si divido 235,65 entre 409,59 me da que es un 0,57 vale ¿de dónde sale esto? esto sale de que YouTube se lleva el se lleva el 60% del dinero que se recauda es decir este CPM es es el dinero que se recauda con tus vídeos pero luego tú en tus ingresos te llevas un 45% aproximadamente entre un 40 y un 60% entre un 40 y un 45% de los ingresos absolutos por lo tanto este CPM no es real el CPM real sería al revés dividir dos a ver si lo hago bien me cago en la leche 235,65 entre 63,9 vale mi CPM real sería de 3,68 euros vale luego tengo días yo flipé mira el día 15 el día 15 de febrero hace nada no sé no sé qué pasó no sé qué pasó algo especial algún tipo de anuncio caro había ahí pero 8,74 euros en un solo día y dirás bueno es que ese día a lo mejor sacaste muchos vídeos y se vieron muchísimos muchísimos vídeos ese mismo día pues no yo si voy aquí ah personalizado y pongo desde el día a ver febrero enero mira si pongo desde el día 15 hasta el día 15 de febrero mi CPM fue de 32,57 euros toma toma flipante vamos flipante no sé por qué no tengo ni idea de por qué algún anuncio caro que yo era su target perfecto bueno luego si clicamos en las en los en los en los ingresos que es donde era creo que es aquí no ingresos mensuales no aquí en el ver más en el ver más de aquí te sale un informe que te dice a ver si carga te dice por cada vídeo cuánto has ingresado vale en cada momento cuánto vas ingresando por cada vídeo entonces te puedes hacer una idea de cuánto se está generando por cada uno de tus vídeos y bueno no tiene mucha no tiene mucho más misterio vale esto te lo lo que hacen es cada mes todo el dinero que hayas generado antes del día creo que es antes del día 20 del mes una cosa así sobre el 20 del mes te lo mandan a la cuenta de AdSense y tú lo cobras en AdSense no lo cobras en YouTube vale y creo que eso va a ser todo amigos vamos a ver si tenéis alguna pregunta especial así de última hora algún comentario que me sorprenda si flipáis un poquillo eh bueno 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 para otra vez que haga preguntas y respuestas como este vídeo pues aprovechad cuando salgue o saque la miniatura y poner ahí vuestra pregunta si empiezo respondiendo esas preguntas vale de tal forma que que más o menos pues se pueda empezar ya con preguntas en el aire ay bueno dentro de una semana el próximo miércoles vendré con un directo sobre los ganadores del concurso del concurso no perdón del sorteo de los 5000 suscriptores que los gané a finales de enero vale los gané no los conseguí a finales de enero hice un sorteo muy bueno que podéis ver un vídeo que lo tengo en mi canal si vais a mi canal pues ahí donde aparece la miniatura pues ahí está el vídeo vale y bueno sin más sin más pues eso que participéis en el concurso este que muchas gracias al chorriclub por por apoyar mis vídeos apoyar este directo me sorprende que sigáis siendo 68 espectadores cuando no estoy diciendo nada ahora solo despidiéndome y bueno pues eso que muchas gracias por verme pronto os traigo un vídeo muy esperado que es el chorrinicho de AdSense ya os lo estoy comunicando ahora y bueno os veo gracias por estar aquí chao 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 Gracias.